Gracias por ver el video. Pero no escuchamos en primera persona, la familia. Vamos a agradecer muchísimo la atención de Rocío, que es la hija de las personas agredidas, porque fue la docente, pero también fue su esposo y son sus padres. Está Rocío en línea. Rocío, muchísimas gracias por atendernos y por permitirnos conocer la otra parte de toda esta historia. Hola, Andrea. Buen día. Gracias a ustedes. Bueno, primero por estar al tanto de toda la situación, por escuchar todas las voces. Y bueno, en última instancia también gracias por acomodarte a mis tiempos y poder conversar un ratito en este momento. Rocío, empecemos desde el principio. ¿Cómo te enterás vos que tus padres recibieron esta agresión? Mira, yo vivo en La Plata ya hace muchos años, mi hermano también, y el que se entera primero es mi hermano, porque tenemos vecinos, amigos, y a raíz del mismo bullicio que se da en el barrio, que no es algo habitual, este amigo de mi hermano se entera y ahí se comunica con él. De esa manera. La verdad que es una noticia que uno nunca espera enterarse, que nunca espera recibir, y bueno, esta vez les tocó lamentablemente poner el cuerpo a mi mamá y a mi papá. Rocío, publicaste una nota que compartimos que realmente es tan sencilla como profunda, hablando de quién es tu mamá docente. Es tal cual la describí, y como dicen los mismos comentarios, faltan muchísimas más cualidades que ella tiene. Y lo cierto es que lo escribí porque ese día ya se había hecho público, mucha gente preguntaba, bueno, ¿quién es la docente agredida? ¿Quién es? Yo digo, bueno, es mi mamá y mi papá también, ¿no es cierto? Porque se hizo mucho hincapié en la docente y todo el apoyo de la comunidad educativa y demás, pero mi papá no fue menos agredido, eso es una realidad. Y bueno, así mismo como están los comentarios, ya quien conoce a mi mamá, quien la ha tenido de docente, de compañera, lo cierto es que no hacía falta aclarar nada de lo que puse, porque ya quien la conoce sabe de sus cualidades. Así mismo los alumnos, sé que es una docente muy, pero muy querida, yo en ese momento hablé como hija, pero lo cierto es que como docente es intachable, como docente, como compañera, es como puse en la nota, ir al supermercado con mi mamá puede resultar una actividad de una tarde entera, charla con uno, charla con otro, y es esa relación así como de confianza, de mucho cariño. Este, no, ya te digo, sigo leyendo comentarios que se ponen ahí en la publicación, y es como le dije a mi mamá, digo, mira mami cuánta muestra de cariño, que realmente no nos sorprende, porque sabemos quién es mi mamá, pero digo, cuánta gente la conoce, cuánta gente aprecia su trabajo, lo valora, este, pero bueno, muchas veces sucede que hay quienes no, y suceden estas cosas que uno no quisiera que pasen. Totalmente. Rocío, hay otra parte, digo, hay una reacción en educación absolutamente merecida y comparto, y agrego que no solamente quien conoce a tu mamá sabe quién es, sino quienes no la conocemos personalmente, también lo sabemos, porque tiene un sello propio su nombre en educación, como el de tantas otras docentes de esa misma calidad. Pero digo, hay otra parte y es, hay una denuncia, porque lo que pasó fue que se acercó esta gente a la casa, al domicilio particular de tus padres, a agredirlos. Sí, así fue, este, en el caso de mi mamá, como de muchas otras docentes, es quien te da tu número por si lo necesitas, este, y como puede pasar el número, también se comparte el domicilio, este, ya te dije, yo hablo de mi mamá, pero sé que es la realidad de muchos docentes, este, y así fue que sucedió el viernes, este, que mis papás estaban, como todos los días, preparando la cena temprano, preparándose para cenar y de esa manera finalizar la semana, tocan el timbre, como puede suceder cualquier día de la semana, y, este, ocurre este hecho totalmente inesperado, y bueno, este, inesperado, desagradable, porque insisto, si bien la agresión fue a mi mamá, también estaba mi papá, que es una persona mayor, este, donde no se justifica absolutamente nada de lo que se dijo, de lo que se hizo, y de lo que está aconteciendo ahora mismo, uno dice, se hace un paro, este, en solidaridad y demás, pero, ¿qué pasa ahora? ¿Cómo se continúa? Rocío, ¿sabés, digo, seguramente estás en contacto permanente con tus padres? ¿Hubo un diálogo? ¿Hubo un pedido de explicación? ¿Hubo algún intento de hacer las cosas de otra manera? ¿O esta gente llegó directamente con la intención de agredir? La intención de hacer las cosas de otra manera, no, la buena manera no estuvo, este, y fue esa la reacción de esta familia. Este, que es como yo puse en la nota, ¿qué ejemplo se le está dando a esta chica? Claro. Que vamos a pretender que aprenda una materia y otra y demás para que pueda recibirse una carrera que está eligiendo si los valores mínimos de respeto, de responsabilidad, de educación, fallan desde más arriba, por así decirlo. ¿Y hoy qué pasa? ¿Hoy se le está dando tal vez la oportunidad de que vuelva a rendir y demás? ¿Y por qué? ¿Es una oportunidad que te da a todos los alumnos cuando desaprueban una vez a la semana, a los 10 días, 15, volver a rendir? ¿Es una decisión equitativa para todos o es a excepción? ¿Y si es a excepción, por qué se hace? Porque según estoy entendiendo y también leyendo de comentarios y demás, todas las materias que se aprobaron hasta ahora, ¿fueron de buena forma? Eso quién nos lo puede decir. Y el docente que esté ahora evaluando, ¿bajo qué condiciones? ¿Se interviene la mesa? ¿De qué manera se continúa? Porque yo lo que estoy leyendo de parte de las instituciones, bueno, la alumna tiene que tener, como estaban diciendo, una situación más favorable, oportunidades. Pero lo van a tener todos los alumnos de ahora en adelante, cada alumno que tome esta iniciativa tal vez de amenazar, golpear, insultar. Bueno, en total después a la semana, 15 días, se me vuelven a evaluar. Ahora, ¿qué hacemos con el daño que hoy están teniendo mis papás? Claro. También a la semana va a estar todo bien otra vez. Entonces, hoy mi enojo parte de esto. ¿Por qué hay condiciones favorables para una alumna donde su familia tuvo actitudes imperdonables? Porque yo sé que mi mamá la va a perdonar, o sea, si hay una disculpa va a ser bien recibida. Pero ¿qué hacemos con todo este daño? Esta angustia de que hoy salgo a hablar yo, porque mi mamá levanta el teléfono y llora. Y mi papá de alguna manera está acompañado y sosteniendo. Y ayer le digo, pero vos papá, ¿cómo estás? Porque hay todo un acompañamiento que está buenísimo a mi mamá desde las instituciones, de lo que es educativo. Y me dice, ¿cómo querés que esté viendo así a tu madre? Entonces, ¿qué hacemos con esto? De repente, tal vez la alumna, tal vez estudia un poco más, tal vez le va mejor. Y con todo esto, ¿de qué sirve todo esto? Entonces, es ahí hoy un poquito de mi enojo, porque a mí le tocó poner el cuerpo a mis papás. Y obviamente que es una situación que me angustia, que me entristece, pensar que mi mamá está terminando su carrera intachable, porque si hoy cualquiera ve el cuaderno de calificaciones de mi mamá, tuvo siempre un 10. Y no es un 10 regalado. Y de repente, hoy estar con una licencia y no poder estar en la escuela, que es un lugar donde ella disfruta muchísimo, porque ha puesto su corazón y su vida entera. Mi mamá es de como yo ponía, de las que fue y pintaba las aulas, de las que lucha para que estén las puertas cerradas, de que no se rompan las puertas, de que los chicos lleguen a horario, del saludo, del respeto, de los valores. Y ahora, a meses de jubilarse esta situación. Y lo mismo con mi papá, 70 años tener que ahora enfrentar esto. Entonces digo, si se van a dar oportunidades a la alumna, que me parece, bueno, ¿por qué no? Eso quiere decir que se le tienen que dar a todos. ¿Y qué pasa? De repente, bueno, tal vez no estudié mucho, porque no voy a decir que no haya estudiado porque no lo sé. Entonces, de repente, no estudié mucho, me nublé, estoy nerviosa. Entonces todos podemos rendir. Entonces todos tenemos derecho a la agresión, a las amenazas. Me parece que hay como que repensar todo esto. Y de repente, ¿qué pasa con ese docente que vuelve a evaluar? Tenemos ese miedo de, no, yo por las dudas apruebo, no sé a cosa qué, o hago un examen sencillito para tener que aprobar y no sé a cosa qué. Sí, hoy me parece que más allá de las decisiones a nivel docente, educativa, que se están tomando, me parece que hay que repensar. Esta chica es la segunda vez que rinde y le fue mal y está estudiando, entonces se pide de alguna manera que, bueno, tomemos esto porque tal vez no puede viajar seguido. Yo también me vine a estudiar a La Plata y nunca pensé, uy, tengo que ir a estudiar. No estuvo eso. Entonces, no sé, me parece que si se toma esta decisión, bueno, ¿podemos sostener esto después con futuros alumnos? ¿Es lo válido, es lo equitativo o estamos haciendo también una excepción? Rocío, nos sorprende porque desde iniciada esta situación, que por supuesto se comentó en redes sociales y a partir de ahí comenzaron a surgir algunas cosas más, como la marcha, el abrazo, los repudios que fueron llegando, todo lo que pasó hoy, que seguramente todavía no tuviste oportunidad de ver, pero fue una movilización masiva de mucha gente y me quedo con esto y te lo quiero contar. Una alumna en una reunión que se improvisó con las inspectoras llorando y pidiendo por favor que docentes como tu mamá no se vayan del aula, destacando la calidad de persona, más allá de la calidad de docente, que también fue destacada. Pero hay algo que sí llama la atención y es el silencio atronador de que no se dio a conocer públicamente la denuncia, por ejemplo, policial, de un hecho que es claramente una agresión física a dos personas, una invasión de la propiedad privada, digo, hay una serie de delitos detrás de toda esta situación, no es solo un problema educativo. La denuncia se radicó en tiempo y forma, ¿estás en conocimiento? Sí, 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 la denuncia está hecha, se hizo esa misma noche, después de que la misma policía que va a mi casa, los asesoran a mis papás, bueno, ahora van al hospital, les tienen que dar un papel, con eso se hace la denuncia, la denuncia está hecha y ya está en, como quien dice, en manos de fiscalía. Sí, sí, y así mismo está el pedido de custodia y de una perimetral, también en manos de fiscalía para la, sería la aprobación. ¿Qué te deja hoy, más allá de toda esta reflexión que hacías, que es sumamente interesante esto del derecho igualitario, de la necesidad de evaluar y demás, vos vivís con una mamá docente y encontrarte hoy con esta situación, ¿qué te deja a vos, hija, más allá de lo que queda en tus padres? Mira, a mí la situación obviamente que me angustia, eso ya lo dije, de pensar en los dos, y lo único que espero es que no se repita, que creo que es lo que uno siempre pide cuando le pasa algo a algún familiar, esta vez les tocó poner el cuerpo a ellos, lamentablemente, y espero que no se repita, porque como ponía en la nota, tengo muchas amigas docentes de mi edad, yo tengo 30 años, que recién están comenzando, y lo cierto es que uno siempre dice, ay, ojalá que cuando yo tenga un hijo tenga la educación que tuvimos nosotros, que puede con las mismas maestras, que son esas maestras viejas, donde eran una segunda mamá, donde no estaba esta cuestión de, mi mamá siempre me dijo, yo una mala nota te lo permito, ahora que no me llamen de la escuela por una mala conducta. Claro. Entonces, a eso apelo, al decir, bueno, volver a pensar en los valores, qué es lo que le queremos enseñar a los chicos, y por supuesto siempre pidiendo este apoyo de las autoridades, este apoyo equitativo, que los chicos tengan oportunidades, por supuesto que sí, porque se están viviendo tal vez situaciones a nivel familiar, social, en cuanto al contexto ha cambiado mucho, pero también que sea que haya un resguardo a los docentes, no puede ser que la escuela de repente es tierra de nadie, donde se hace lo que el chico quiere, de la manera en la que quiere, en los tiempos que quiere. Me parece que es un poco eso lo que tenemos, como que pensar a nivel de la sociedad. Tal vez, hoy no estoy enterada de lo que pasó en Pehuajó, pero sé que ayer fue el abrazo a la escuela y demás, y uno dice, tendría que ser el abrazo a la plaza, o sea, en la ciudad misma, que esté el directivo, que esté el inspector, pero que también esté el intendente, porque no dejan de ser ciudadanos. Entonces uno dice, es como decir, no es solo a nivel educativo, es a nivel general, se está viviendo con mucha violencia, con mucha falta de respeto, y sería buenísimo que podamos volver a cuando uno era más chico y las cosas se enseñaban en casa. Yo hace poco había encontrado en mi casa, porque mi mamá también es la que guarda los papelitos de jardín, los trabajitos, y en ese entonces las maestras agradecían el apoyo de la familia. Claro. Esta cuestión de, gracias por dejarme colaborar con la crianza, con la educación. Hoy está como depositada la crianza en la escuela, en la institución, y qué pasa con la institución de la familia, que es la más importante. Me parece como que hay un montón de cuestiones que se han ido perdiendo, y que ojalá estemos a tiempo de retomar algo de esto. Por los chicos, o sea, por las futuras generaciones. Esta chica hoy está eligiendo ser policía, macanudos, es buenísimo que uno estudie, que siga capacitándose, pero qué profesionales estamos dejando. Con qué valores. Porque por supuesto que uno se enorgullece de que los chicos sigan estudiando. Yo agradezco que mis papás me hayan pagado mi formación, que me hayan pagado cada pasaje, cada encomienda, y que hoy yo pueda ser profesional y mi hermano también. Con muchísimo esfuerzo. Pero sin olvidarnos de todo lo que nos costó, digamos, llegar. De todo el esfuerzo que hubo de mis padres y demás. Y hoy creo que es algo que se ha perdido mucho. El ver el esfuerzo del otro para conseguir las cosas. Fijate, sin ir más lejos que hoy, la mamá de esta chica, o la familia, digamos, bueno, presentan, entre comillas, una disculpa, bueno, está en la mesa de examen. Y lo que pasó, lo borramos con el codo. ¿Dónde están las consecuencias de los actos? Me parece que ahí tiene que haber una consecuencia. Bueno, que tengo una mesa, bueno, cuando corresponde, de la manera en la que corresponde. Perdóname, porque siempre que me vas a hacer una pregunta me voy a extender un montón. No, pero está bien. Queríamos hablar con vos por esto, porque digo, inmediatamente se apela a lo que uno siente desde afuera. Digo, docentes, como decíamos, hemos hablado con docentes jubilados, hemos hablado con docentes en actividad, hemos hablado con gente de los gremios, escuchamos hoy las explicaciones de las inspectoras en una reunión improvisada, vimos una marcha, vimos alumnos, vimos familias, pero son ustedes los que tienen que contarnos qué le pasa a una familia cuando por hacer las cosas que corresponden a su función, sufren consecuencias que no corresponden. Y me parece que es fundamental escucharte, escucharlos, te lo decía en privado, intentamos hablar con tu mamá, que como decías, no puede. Pero no es que no puede porque no se anima, no puede porque la sobrepasó la situación. Es que imaginate que es algo que nunca uno esperaría. O sea, no está dentro de nuestras posibilidades imaginarnos qué puede pasar esta situación. De repente que yo le diga, dale, mami, pero ¿por qué no hablas vos? No puedo. Es como decir, me encantaría dar mis palabras. Dice, pero no puedo. Es una cosa que levanto el tubo y es llorar y llorar y estar explicándole a cada colega, a cada organismo y demás, bueno, pasó esto. Le digo, bueno, si vos querés, yo hablo dando mi punto de vista, como vos decís, de hija, de exalumna y demás. Y bueno, cuando vos puedas hablarás o lo escribirás o buscaremos la manera también de hacerte escuchar. y ver cómo se vivió en primera persona. Lo mismo le pregunté a mi papá. Le digo, che, papi, vos querés hablar. Me dice, no, no. Me dice, en todo caso, habla vos. Así que, bueno, es esto, digamos, lo que yo les quería comentar. Que se sepa, digamos, que hoy sí, mi mamá está con angustia, mi papá también. Están muy sobrepasados. Y bueno, esperemos que esto vaya de alguna manera acomodándose con los días. Ojalá, por el bien de ellos, fundamentalmente. Por el bien de ellos y de ustedes, porque digo, tampoco debe ser fácil como hijo no estar en la ciudad, no poder estar conteniendo esta situación y saber que no la están pasando bien. Este, no. Pero, como te digo, lamentablemente esta vez les tocó poner el cuerpo a ellos y ojalá que no vuelva a pasar. Sé que son situaciones que lamentablemente no es la primera vez que suceden, ojalá sea la última. Y bueno, también agradecerles a todos, ya sea ustedes, los medios, todas sus compañeras, sus amigas que se han solidarizado un montón, familiares y demás, están todo el tiempo acompañados. Así que eso también siempre se agradece desde la institución y desde la comunidad en general. No escuché a esta alumna que vos me comentás hoy, pero obviamente mi agradecimiento por sus palabras, pero además por valorar el trabajo de mi mamá. Por valorar el trabajo, sus cualidades. Y lamentablemente antes eran todas las docentes como mi mamá, hasta hace un tiempo. Uno piensa en que se están jubilando y esa era la manera. Pero después también, lamentablemente, el mismo sistema las va cansando. Es verdad. Así que ojalá que las cuestiones estas se puedan revertir para que cada docente pueda seguir con la ilusión con la que comienza a trabajar y dando así lo mejor por sus alumnos. No solamente el contenido de la materia, sino a nivel de los valores. Esto que decimos, el respeto, el llegar a horario a la clase. Cosas que ojalá que se puedan recuperar y hay quienes las tienen que las puedan mantener sin que les gane el cansancio. Ni la violencia, fundamentalmente. Exacto. Rocío, te mando un abrazo enorme. Te agradezco mucho. Es muy importante tu palabra. Decírtelo públicamente, ya lo hemos expresado de forma privada, tanto a vos como a tu familia. Cuentan con todo nuestro apoyo. Reconocemos a las docentes como tu mamá. Nos enorgullecen también, aún sin conocerlas. Porque como te decía antes, hay profesoras que basta con nombrarlas y sin conocerles la cara. Uno sabe de qué calidad de docente estamos hablando. Necesitamos como país, necesitamos como sociedad, más gente como tu mamá y como vos, porque digo, criada por ella, tenés los mismos valores. Y créeme que hay una sociedad, una gran parte de la sociedad, conmovida, conmocionada y dispuesta a luchar porque esto cambie. Ya lo sé, ya lo sé. Muchísimas gracias a ustedes. Y bueno, estaremos en contacto. Quedamos a disposición de ustedes para lo que necesiten. Muchísimas gracias. Hasta luego. Abrazo enorme. Hasta luego. Bueno, Rocío es la mamá del matrimonio agredido. Digo, por supuesto que todos hablamos de la docente, pero hay otra parte. Y hay toda una familia conmocionada. Y este era el mensaje. Que esta, que no es la primera vez que pasa, sí sea la última. Gracias. 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 Gracias.